El puesto número uno, señoras y señores, del Top 5. Quedamos, veníamos muy arriba. Pero descubrimos algo, Dona Veláscar. Lo más freak que lleva al programa es su propio sentido del humor. ¿Tú no eres? De Villaluro. La romántica de Villaluro. Rosalí Rosán, la romántica de Villaluro. Qué delantera que tenés Rosalí, ¿eh? Sí, buen mía. Natural. Eso es mucho romanticismo. Es mucho romanticismo. A flor de piel el romanticismo. ¿Podemos mostrar el romanticismo? Sí. ¿Querés darte una vueltita? Sí. Miren lo que es los kilos de romanticismo que tiene encima. Nuestra gorda está llena de amor. Eso le digo yo siempre a las personas. A las gordas. No, iba a decir otra cosa que levantaba en el programa. Sí, apuntando a qué gorda decís. Sí, no, 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 no. Ahora qué gorda. Nunca entendimos por qué estaba haciendo esta nota Anabela igual, ¿no? Qué maldad que puedo ver con la gordita. Bueno, porque era una gorda llena de amor. Ah, por eso era. O sea, ¿el título cuál era? ¿Entrevistamos una gorda llena de amor? Sí. Algo así. Igual cuando dijo me mostrar dónde está el amor, yo tuve un miedo. Sí, 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 sí.